Puede ser que mañana yo no vea el sol Puede ser que esta noche termine mi rol De estar aquí en el mundo que Dios cregó Puede ser que en lugares que pensé estar No estaré y me tenga que recordar Porque el Señor hoy me mande a buscar Pues yo sé que mi vida es como la flor Que un día es y otro día no Que el mañana en cierto vez Pues yo sé que contados mis días están Por aquel que la vida da Y por eso tengo que estar Preparado para el encuentro con mi Señor Preparado para ese día quiero estar yo Preparado cuando me encuentre en la situación Preparado yo quiero estar en mi corazón Puede ser que en lugares que pensé estar No estaré y me tenga que reportar Porque el Señor hoy me mande a buscar Preparado para el encuentro con mi corazón Pues yo sé que mi vida es como la flor Que un día es y otro día no Que el mañana incierto es Pues yo sé que contados mis días están Preparado para el encuentro con mi corazón Preparado para ese día quiero estar yo Preparado para el encuentro con mi Señor Preparado para ese día quiero estar yo Yo quiero estar en mi corazón Música Música Pues yo sé que mi vida es como la flor Que un día es como la flor Que un día es como la flor Que el mañana incierto es Pues yo sé que contados mis días están Preparado para el encuentro con mi corazón Preparado para ese día quiero estar yo Preparado para el encuentro con mi Señor Preparado para ese día quiero estar yo Yo quiero estar yo Preparado para mi corazón Preparado para ese día quiero estar yo Preparado para el encuentro con mi corazón Yo quiero estar yo